... ¿Qué me cuentan muchachos del triunfo de anoche de Botafogo por 2 a 0 frente a Cerro Porteño en el estadio de Maracaná? Y esto hace que se clasifique el equipo chileno Colo Colo. Y por primera vez en la historia un equipo chileno se clasifica para la Copa Libertadores de América. Así que le tocará jugar la final de la Copa Libertadores de América con Independiente de Avellaneda. Un equipo chileno. ¿Cómo se llama ese cuadro? Colo Colo. ¿Me estás cargando? ¿Por qué te estoy cargando? Colo Colo se llama. ¿Cómo se llama Colo Colo? Colo Colo. ¿Cómo estás cargando? No, no te estoy cargando. Se llama Colo Colo. Es un equipo importantísimo. No se puede llamar un cuadro así. Pero se llama, sí. Colo Colo. Es un equipo tradicional. Por ejemplo, si vos hablas de fútbol americano y hablas de fútbol uruguayo, tenés que decir Peñarol o Nacional. Exacto. Si hablas del fútbol paraguayo, tenés que decir Olimpia. Si hablas del fútbol peruano, tenés que decir Alianza o Universitario. Si hablas del fútbol argentino, tenés que decir Huracán, 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 Huracán. Perdón la repetición. Y si hablas del fútbol chileno, inevitablemente tenés que decir Colo Colo. Colo Colo. ¿Cómo se puede llamar un cuadro así? Se llama, sí. ¿Cómo no se puede llamar? ¿Qué es esto? Es lo mismo que nosotros acá a un cuadro le pusiéramos Colifa Colifa. Es lo mismo. ¿Cómo no va a ir a representar al mundo a los exteriores? ¿Cómo va a ir a Colifa Colifa a jugar? ¿Estamos locos? ¿Cómo se va a llamar Colo Colo? Se llama Colo Colo. Se llama Colo Colo. ¿Y con quién va a jugar? Con Independiente de Avellaneda. Con Independiente de Avellaneda. ¿Cuándo va a jugar? Bueno, no se sabe. El sábado se reúnen los dos representantes de las instituciones para llegar a un acuerdo para ver la fecha y el lugar donde se juegue la final. ¿Y después del 25 va a jugar? Sí, por supuesto. Tiene que ser después del 25. ¿Y le va a ganar Independiente? Bueno, Independiente tiene grandes posibilidades de ganar nuevamente la Copa de América, sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Lindo por qué? Sí, va a ser el primer título que le van a dedicar a Perón. Imagina. Qué ironía, ¿eh? ¿Qué ironía? ¿A qué se refiere, don Fidel? Sí, ironía el hecho de que se encuentre Colo Colo de Chile con Independiente, ¿no? Y como el lógico, equitativo y saludable lo va a tener que pasar por encima, Independiente. Bueno, se supone que sí, que Independiente, para ser más equipo, tiene que ganarle al Colo Colo de Chile, ¿sí? Pero lo que no veo es la ironía. ¿Dónde está la ironía? La ironía es que el Colo Colo pierda con los rojos. Sí, es una cosa de lucha entre hermanos, rojo contra rojo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿y qué me cuentan, muchachos, del loro? ¿Crees que te cuente uno? ¡Tú! ¿Seguro, domino, eso? No, 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 yo te estoy hablando del loro. Sí, pero es que yo te cuento el mío, después me cuento el tuyo. Pero no, no, no. Te cuento uno, que esto es una bomba, ¿eh? ¿Te cuento el loro? Sí, a mí me gusta. Pero yo me sé como siete, cinco, ocho. Pero no, 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 es un cuento. No, déjelo, déjelo contar. A mí me encantan los cuentos del loro. ¡Pero, me aplomo usted también! Sí, sí. Deje que ponga un poco de... Yo te puedo llegar a reventar con los cuentos del loro. Cuéntelo, cuéntelo. ¡A reventar! A ver, mi hijo. Hay algunos que son incontables, ¿no? Pero como somos hombres... Cuente, cuente, cuente. Déjelo, déjelo. ¿Me suelta que viene a Jota? Sí, amigo, yo te quiero aclarar. Pará. Pero por favor, yo te cuento el loro. Yo primero te cuento el mío. Vos después me contás el tuyo. ¿Ves? ¿Qué cuento? Déjelo. Déjelo. Déjelo contar, después le contás el tuyo. Pongamos la nota de humor. Déjelo. Había una jovata. Sí, gordo. Sí. Había una jovata que quería... Gordo no, querido. Sí, cabezón, malo menos. Había una jovata que quería, que quería, como se llama, que quería tener un loro, ¿no? Y yo enloquecía, andaba buscando un loro, por todo lo que lo encontraba. Y se fue una... Oye, por favor. Pará. No, 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 no. Si está precioso. Pero si yo estoy hablando del loro, es que... Yo también, de qué te estoy hablando. ¿Por qué ruin? Escuché, de que no. Ahí ven la jovata que quería un loro, ¿no? Sí, no, qué tío. Es que llevó una panadería, ¿cómo se llama? Para donde venden los... Los panes. No, donde venden los pájaros. Ah, una panadería le entendí. Sí, una panadería, no. No, una pajadería. Sí, pájaro. Para buena pajadería le dice, señor, yo quiero un loro, dice. ¿Cómo no, señora? La señora va y le dice, en una pajadería. Pájaro, escuchá, eh. Yo quiero un loro. Cuente, cuente. Entonces, pregunta que dice, yo quiero un loro, dice, que hable bien. Que hable, sí. Tengo un loro que es sensacional. Sí, sí. Le dice el pajarero, ¿no? Sí, claro. Y le dice, tengo un loro que es sensacional. Sí. Dice, ¿ah, sí? ¿Cuál es? Dice aquel que está allá. Dice, habla idioma. Pará. Un loro, caballito. Pará, eh. Sí, es una maravilla. Y había un Lorenzo. Había un Lorenzo adentro de la caja. Que tenía dos cintitas. Una azul y una colorada. Una cintita azulada. Sí. Y otra colorada. Entonces va la jovata y lo mira. Y dice, ¿y esta cintita para qué son? Dice, mira, si usted le tira la cintita azul, dice, le habla en inglés. Sí. ¿Ah, sí? A ver. Entonces casa la jovata, le tira la cintita azul y el loro le hace. Y dice, muere, 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 muere. Ahora, muere, 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 muere. Ah, ha, 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 ha. ¿No es, cucinita? Sí, qué. Dice, ¿ci le tira la colorada qué sabba? Sí. Y el loro, y le dice, ¿y si le tira la colorada? ¿Le dice el pacarero? Sí. ¿Y le dice, ¿le va a llamar a francés? A ver. Y entonces en casa le tira una cientita colorada Y el loro dice Y entonces la jovata mía dice Y escúcheme, y si le tiro las dos Y el loro la mira y le dice Y si me tiras las dos me voy de cola al suelo, jovata loca ¿Vos te imaginás? ¿Y después? ¿Y ese? Si me tiras las dos le dice el loro Me voy de cola al suelo, vieja loca ¿Pero ese es el final? Ese es el final, remate, el del loro No me gustó, ¿eh? ¿Quiere que se lo cuente de nuevo? No, no, no quiero que me lo cuente, lo entendí Pero venía mucho mejor barajado, parecía que iba a tener un final mucho mejor No, porque no lo entendió No, lo entendí, lo que pasa es que me desilusionó, querido Para esto me reí tanto ¿Me permite? ¿Espera que se lo cuente de nuevo? No, no quiero que me lo cuente, querido Para que ilvane No, no, ilvane es horrible Bueno ¿Querés que te lo cuente? Terminó el show del infradotado ya ¿Cómo? Del infradotado ¿Quién es el infradotado? Vos Ah, me alegro que lo reconozca Que no vaya a creer que yo soy ningún tarado Me parece muy bien Ahí está, ¿eh? Yo estaba hablando del oro Del oro Del aureo metal El bil metal Bueno, sí, el bil metal en forma poética El oro es el bil metal Y estaba hablando de la suba del oro en Europa Como secuencia de la baja del dólar ¿Vos qué opinás de eso? Fíjate que es un hecho que me tiene muy preocupado Porque fíjate que baja el dólar en Europa Y sube aquí en la Argentina Es increíble Tenés razón Vos sabés que tenés razón Porque hace unos cuantos meses El dólar se conseguía en el mercado negro A mil ciento y pico Y al bajar en Europa Aquí subió a mil doscientos y pico Sí Y ahora vuelve a bajar en Europa Y el dólar aquí se va a mil trescientos y pico Es increíble ¿Pero qué quieren arruinarme? ¿No será que nosotros somos un país de contreras Hasta en lo financiero, chico? ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo como usted No, no, no Hay una situación ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, sí, Wall Street ¿Qué tiene que ver Wall Street con la Europa? Bueno, Wall Street Como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street Entonces, usted tiene una línea acá Que le dice el dólar, mil ciento dólares Después toma Eich Van Eich Van, que es el otro El que moviliza también Eich Van Eich Van Y lo toma ¿Me entiendes? Y le sorprende ahí cuando dice ¿Cuánto? Si cuánto quiero Baja, sube Eso le hacen No sé si No sé si han estado ahí No La verdad Fíjese que me llegan cartas ahora de Europa Diciéndome que yo no, no No mande al Así al campo Todo el oro Porque lógicamente hace esto Eso es lo que ¿Entiende? ¿Usted tiene mucho oro? Esto es ¿Cuánto Pepita quiere? No, yo Pepita Conocí una Una prima mía Que nos dio cada disgusto Fue la que agarró el mal paso Pobre Bueno No quiero Pepita No, no, no Si quisiera Ahora usted dígame Porque me interesa este tema Fíjese como Yo he tomado Con cierta euforia ¿Qué opina del oro Y del dólar? Vamos a ver Bueno, yo creo que el problema del dólar No tiene que afectarnos a los argentinos ¿Cómo que no tiene que afectarnos a los argentinos? No, de ninguna manera, Pichi De ninguna manera No, Pichi no Vamos a llamarnos con otro nombre Y le voy a explicar por qué, querido ¿Cuál es? Dentro de un mes, un mes y medio Escucharemos una voz rectora que nos dirá Ustedes, ¿cuándo vieron un dólar? Y se acabó el problema, querido ¿Cómo nos va a afectar? Sí, eso sí Y vos, Mingo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué nos contás? ¿De lo qué? ¿Cómo de qué? ¿De loro? Ah, ¿querés que te cuente otro? ¡Ah! Tengo uno, te dije que tengo como un mes y medio seda No Este es un loro Este es de jovato el cuento, ¿no? Es un cuento viejo Es un cuento de ñauco, ¿no? Sí, sí, está bien Esta es una jovata que tenía un loro y se le pianta Sí Y se le... Bueno, pero... Espere, este va a ver que es bueno Es jovato, pero buenísimo Pero si ya lo dijiste, que es jovato No, no, pará El loro se pianta, se va volando hasta San Fernando, ¿no? Este es jovato este Sí, ya sé que es jovato Entonces, se pianta de la casa y se va volando hasta San Fernando, ¿no? Es jovato, ¿eh? Sí, sí, sí Entonces, se pianta, se va volando hasta San Fernando y aterriza en un vestíbulo ¿Qué le ha hecho? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!